Por aquí no tenete, cruce, ponemos todos un toro y de... ...con el día hacia el progreso y bienestar... ...que termine la igual... ...hacer bien en la campaña... ...y nuestro ideal, hacer bien... ...h, muchas gracias hermanos militantes... ...particularmente especial, bajo las sombras de las puertas... ...hermanos militantes, presidentes de las comisiones de seguimiento... ...después de esta intervención protocolaria, es obvio... ...hacer llevar a militante secretario popular... ...coces de la intervención... ...y que nos debo con un poco a bien... ...y que nos debo con un poco a la vista del ritmo... Gracias.